Bueno, se quedará, ¿eh? Estará bien. Sí, es un buen banana shot. Bien, bien, bien. Me sirve, tío. Vente, quédate, quédate, quédate. Sí, 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 sí. Está cerrando. Es buena, es buena. Da igual, es muy buen tiro, Paco. Vuela. Vuela y corre. Puede que corra bien, ¿eh? ¿No toques árbol? Vale. Vale, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Después de mi madera 3, Parra Approach, para dejarla cerca y ganar. Venga, Parra. ¡Oh, la mesa! Bueno. Estamos en green, no pasa nada. Esperamos un buen tiro, Nicolás. ¿La dejas al lado de bandera o qué? La he entrado. ¡Oh, no! ¡No, para! Cae mucho más. Y no está nada, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Poder mío!